Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo, los que conforman una pauta que, para variar, hemos modificado sobre la última hora, pero además, atención, tenemos un invitado que no puede perderse y ya verán por qué lo digo. Bueno, qué decir de la patria grande, ¿no? Chile sigue siendo noticia y no precisamente porque sean las buenas. Los demás componentes del área, incluyendo el energúmeno de la Casa Blanca, recuerdan que cuando llegó a fuerza de millones, hizo su mejor campaña, consiguió sus asesores, etcétera, les dije, este hombre se va a manejar con la delicadeza de un burro en una cristalería. Pareció una cosa espantosa haberlo dicho en ese momento. Creo que ahora nadie niega que me quede corto, ¿no? Pero además, él tiene el botón nuclear y quiere ser comandante en jefe. Claro, no es suicida tampoco, ¿no? Bueno, veamos los acontecimientos en pleno desarrollo y esto nos lleva a un ámbito muy interesante. Parlamento Británico. El primer ministro británico Boris Johnson gana la primera votación sobre la legislación Brexit. El Parlamento en sesión para anunciar el resultado del voto en la segunda lectura del convenio del primer ministro Johnson del Reino Unido y la Casa de los Comunes, John Bercow, diciendo orden y orden, como es costumbre allí, ¿no? Oda, oda. Bueno, secretario del Parlamento, ¿por qué sabemos que estamos en la Cámara de los Comunes? Primero, porque hay mucha gente. Y segundo, porque la tapicería es verde. Legisladores del Reino Unido rechazan el cronogramo de la ley Brexit, dejando la salida del 31 de octubre. Y dicho vocero de la Casa de los Comunes, John Bercow, anunciando el resultado de la votación en el calendario para la legislación del Brexit. A la derecha, 308. Y los de la izquierda, 322. Secretario del Parlamento, pasando resultado, Bercow. El portavoz de la Cámara de los Comunes, John Bercow, dice, los así a la derecha, 308, y los no a la izquierda, ya lo he dicho, ¿no? En todo caso, Londres, motocicletas con el ministro británico Boris Johnson, entrando en la conducción calle abajo al 10. Y llega a Downing Street, ¿no? Donde el número 10 y el 11 son los más famosos, sobre todo el 10. Por la noche, después de la derrota en el Parlamento, que hizo casi imposible la ratificación de su acuerdo de Brexit antes del 31 de octubre. A medida que el reloj se acerca a la fecha límite con la partida de Gran Bretaña, está en juego el prestigio de mucha gente. En todo caso, es bienvenido a la Cámara de los Comunes que haya votado una clara mayoría a favor de la legislación necesaria para lograr el acuerdo de retirada. Bueno, aquí están lo que dice Farage, ¿no? Ha terminado o muere. Ahora vamos a pensar morir en una zanja. Nos iremos de la Unión Europea el 31 de octubre. El cinismo de la Realpolitik. Fuerzas israelíes matan a tiros a Palestino después de un control en Jordania. ¿Cuándo no? Fuerzas israelíes en el punto de verificación, miembros de las fuerzas en pie junto al control y las zonas de ambulancia. Aquí hubo algo generalizado, ¿no? Y muy desagradable, una vez más. Las fuerzas israelíes dispararon a un hombre palestino que portaba un cuchillo cerca de un puesto de control militar en Cisjordania, la Cisjordania ocupada, viernes 18 de octubre. Así lo dijo el Ministerio de Defensa de Israel. Los funcionarios palestinos dijeron que el hombre murió a causa de sus heridas. El Ministerio de Defensa de Israel dijo que corrió hacia un punto de control entre Israel y la ciudad de Tulcarem en Cisjordania con un cuchillo en la mano y dijeron, bueno, tiene intención de atacar al personal de seguridad y lo ametrallaron. El Ministerio dijo en un comunicado que una de las fuerzas pidió al atacante que se detuviera y al no hacerlo disparó y lo neutralizó. Bueno, después que estaba neutralizado no había quien se negara a decir si eso era cierto o no. El Ministerio de Salud palestino identificó al individuo como ciudadano palestino y dijo que había muerto por sus heridas de bala. Los funcionarios palestinos proporcionaron más detalles de inmediato. Cisjordania ha visto una violencia hirviente desde que las conversaciones de paz patrocinadas por Estados Unidos con Israel se rompieron en el año 2014. Israel capturó Cisjordania en la llamada Guerra de Oriente Medio del año 67. Los palestinos buscan todavía restablecer su estado allí en la Franja de Gaza con Jerusalén Oriental como su capital. Naturalmente esto no es precisamente lo que la gente espera, pero se repite. Fuerzas israelíes en el punto de verificación, la hoja negra que cubre, ya verán las posibilidades de llevarse ahí el cadáver de este hombre en una bolsa negra como es costumbre, y el Bibi Netanyahu renuncia a sus esfuerzos para formar un nuevo gobierno. A poco tiempo le informé al presidente que estaba olvidando el mandato de formar un gobierno. Desde que recibí el mandato trabajé sin cesar, tanto abierta como secretamente para formar un amplio gobierno de unidad nacional y es lo que la gente quiere, y yo también, es que Israel necesita, a la luz de los desafíos, seguridad, y que está creciendo cada hora. En las últimas semanas hice todo lo posible para llevar a Benny Gantz a la mesa de negociaciones. Todo esfuerzo para establecer un amplio gobierno nacional, todos los esfuerzos para evitar otra elección, para mi pesar, simplemente se negó otra vez, una y otra vez. Por lo tanto, Washington, William Taylor, el antiguo embajador de Estados Unidos en Ucrania, camino fuera del Capitolio, por una deposición cerrada en el Comité de Inteligencia de la Casa, ignorando las preguntas de los reporteros que lo rodean al acercarse al edificio, tuvo que declararlo de nuevo ante el Comité de Inteligencia, pero los reporteros, nada. Se trata del antiguo embajador de Estados Unidos en Ucrania, y la historia es que los legisladores estadounidenses en una investigación de juicio político sobre el presidente Donald Trump, escucharán al principal escenario estadounidense en Ucrania, quien dijo una vez que era loco detener la ayuda militar para el país por razones políticas internas. William Taylor, exoficial del Ejército y diplomático de carrera de Estados Unidos, que ahora dirige la embajada de Estados Unidos en Kiev, será el último de una serie de funcionarios actuales y anteriores que se reunieron a puerta cerrada en la Cámara de Representantes para tratar estos temas. Vemos a los disturbios en Cataluña, esto pica y se extiende, termina con la retirada de la policía, esto da una idea de cómo están las cosas, escuchemos. Están disparando pero con proyectiles de plástico, pero no dejan de hacer daños cuando llega el caso. Y, de todas maneras, se ve que les dieron con ganas. Cuando te pega un proyectil de esos, disparado con armamentos de este tipo, te puede dejar knockout, te puede volar un ojo también, ¿no? Es cuestión de cómo lo uses. Es para antimotines, pero vea, los amotinados solo quieren tener su país libre. Muchos de los manifestantes se sentaron en tierra y dijeron, aquí nos quedamos, queremos ser libres y Cataluña es nuestra. Tomaron barricadas, algunas de ellas con fuego, y las líneas de la policía no resultaron muy convincentes, pero en algún momento se llegó a una especie de status quo. Siguen volando los proyectiles. Esto es la tensión que no va a ceder. Los catalanes quieren ser independientes. Y como no estamos en la época de Franco, veremos cómo va esto. La policía retrocede y la idea es no armemos más follón. Disparos policiales a mansalva. Y las respuestas eran unas cuantas piedritas por ahí. Dicho esto, el presidente de Cataluña lamenta la falta de diálogo y propuestas positivas del gobierno español. Pintorra dice... Iniciamos unas negociaciones más serias, pero ¿qué pasó? Que simplemente por poner en las negociaciones sobre la mesa la figura de un relator, de un relator internacional, que diera de alguna forma consistencia al relato de las negociaciones, el Partido Socialista se levantó de la mesa, se asustó por unas movilizaciones de la otra derecha y ahí nos dejó, nos dejó solos en la mesa del diálogo. Pero ahí estamos, nosotros estamos ahí, esperándole. Y por eso, todas estas apelaciones al diálogo, que no solo son las llamadas del presidente de Cataluña, que es mi deber hacerlas, sino que es la mayoría de la ciudadanía catalana que sencillamente está diciendo oiga, pero ¿cómo es posible que el presidente español en una situación de esta gravedad no atienda las llamadas del presidente de Cataluña? Y esto no lo entiende nadie, no lo entiende nadie en Cataluña. Empiezan a ya no entenderlo en el resto de España y por descontado la comunidad internacional tampoco. Lamentablemente pienso que no sabemos lo que habrá en un año y medio. Y Sánchez ha sido presidente, hizo lo mismo que el ex presidente Mariano Rajoy. Y esto es lo que nos ha lastimado porque creíamos que había una alternativa, creíamos que el Partido Socialista Obrero Español podía tener una respuesta para Cataluña y este año y medio no la escuché. Solo hemos visto que ha recorrido un conflicto, hemos visto la continuación de la represión y no ha habido una sola respuesta concreta y menos que lo sabe. Pero ¿hay una respuesta concreta en Cataluña? Es una grave irresponsabilidad que no existe. Los separatistas catalanes alcanzaron el 50% de los votos en las recientes elecciones en la región, aunque todavía tienen la mayoría de los escaños en el Parlamento catalán, después de obtener 47,5% en las elecciones regionales en 2017, lo que da una idea de la mayoría absoluta en pro de su independencia. Torra reiteró el llamamiento para que las conversaciones con Madrid comiencen lo antes posible. Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de que se celebrara un plebiscito sin el consentimiento de España, Torra dijo que estaba buscando un amplio acuerdo entre las partes catalanas con un mapa de ruta hacia la independencia de la región, por lo que no se descarta ninguna opción al respecto. Lo cierto es que la rica región del noreste se vio sacudida por nueve noches consecutivas de protestas violentas después de que nueve líderes separatistas catalanes fueron condenados por sedición por liderar un intento fallido de independencia en 2017, que incluyó celebrar un referéndum que estaba prohibido según el gobierno central. Entre otras cosas reiteró, creímos que podíamos comenzar un diálogo sincero, pero no nos dejaron, nos dejaron solos en la mesa y aquí estamos. Y la población de Cataluña siente como posible que España nos represente en una situación desagradable sin atender las necesidades de Cataluña. Eso es lo que nadie entiende, nadie en Cataluña lo entiende y nadie en el resto de España, así como la comunidad internacional. Cada vez más se está convirtiendo en un problema internacional y sobre todo la comunidad internacional se pregunta ¿por qué no habla el presidente español? Esto es algo que ellos creen que es increíble para cualquier político europeo internacional porque, bueno, la situación es grave y creemos que ahora debemos centrarnos en este punto. Una vez más tienen que buscar una solución. No hay ninguna propuesta concreta por Cataluña y esto nos ha parecido una gran responsabilidad. Una mica como aislada de la resta de la gente con la cual trabajamos. Nosotros creemos que en la España, en Cataluña y en Londres que se hacen cosas que son las cosas relacionadas a los ciudadanos. Beijing, conferencia de prensa. Hua Chunying, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, dice Creemos que los disturbios que ocurren en Cataluña, en España y en Londres, en el Reino Unido son asuntos internos de los países relevantes. Esperamos que los problemas puedan resolverse dentro del marco legal de los países involucrados. Sin embargo, en cuanto a las actividades violentas, ilegales que ocurren en los diferentes lugares y los medios de comunicación no lo muestran, occidentales han adoptado una actitud completamente diferente hacia ellos. Esas demuestran muchas cosas. En primer lugar, la llamada democracia y los derechos humanos son solo excusas hipócritas para la interferencia occidental en los asuntos de Hong Kong. En segundo lugar, solo puede haber un estándar y una actitud hacia actividades violentas, ilegales. Tener un doble rasero y confabularse en esas actividades solo puede terminar perjudicándose uno mismo y perjudicando a los demás. Luego, Chunying, a otra pregunta de la rueda de prensa, dijo El desarrollo de la evolución y de los asuntos relevantes y el desempeño de los políticos occidentales han hecho que cada vez más personas se den cuenta claramente de que una vista hermosa para contemplar como lo impulsan algunos funcionarios occidentales es como un espejismo en el desierto o la canción de las sirenas en el mar. No podemos distinguir lo correcto de lo incorrecto y hay que cambiar. Bueno, la hermana República de Chile experimenta una justa protesta popular por medidas neoliberales y la respuesta del gobierno chileno ha sido represión y más represión. ¡Segúntia, libera! 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 ¡Oh, no lo ganamos, güey, o no! Tres, cuatro días, güey, luchando, pero ya estamos ganando ya. ¡Eso, no es el cabrón! ¡Eso, no es el cabrón! ¡Eso, no es el cabrón! Esta es la cotidianidad. A Neilcar Carmen Toruño dijo no es Cuba, no es Nicaragua, es Santiago de Chile donde la crueldad llega al extremo y donde la represión no se ha hecho esperar. ¡Lagaron! ¡Ay, no, 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 por favor! ¡Ay, por favor! ¡Ay, no, no! Por lo demás, Nicaragua vive en Santa Paz y Cuba también, ¿no? Bueno, continúan las agresiones y los tweets son la alternativa. Piensa, prensa, se está actuando el ejército en Chile contra las manifestaciones pacíficas. Y la represión, bueno, es parte de un área especializada. como está. Está secada, 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 contando. ¡Ay, no! ¡Sacán de la monta! ¡Sacán de la monta! ¿Connie ven? ¡Connie ven! ¡Connie ven acá! ¡Connie! ¡Pero estaba pacífico! ¿Qué no puede estar con lo que no? ¿No puede? ¡Connie! ¡Connie ven! ¡Connie! ¡Connie ven! Si no fuera porque ahora mucha gente posee un celular con capacidad de grabar o tomar fotografías, esto estaría súper censurado. Piñera renuncia. ¿Cómo es posible que pasen cosas así? Personas en sus casas denunciando que militares dispararon armamento de guerra contra civiles. Tú lo decías, Ramón. Se necesita una explicación por parte de las autoridades. Se pasaron. Pasaron recién y dispararon. Pasaron recién y dispararon. Ese fue un carro del ejército que sigue disparando. Hay una persona... No, esto no. No, 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 no. Esto es de antes. Esto es de antes, no es de ahora. Sí, pasó recién. Contextualicemos, pongamos las cosas en claro. Hace muy pocos segundos acaba de pasar un carro militar y se sintieron estos estruendos. Bueno, estudiantes de la salud y trabajadores de la posta central se manifestaban en las afueras del recinto por la calle Curicó. La manifestación la tienen acá. Y estos eran estudiantes de Menicidna. Manifestantes llaman a la huelga para frenar los ataques del gobierno chileno. Los trabajadores estamos cansados de ganar 350 mil pesos y que no alcancen. No se equivocó. Pensó que nuestro descontento, nuestra fuerza iba a ser acallada con los militares y la policía que hoy día tenemos en las calles. Pero esto no es así. Los trabajadores estamos cansados de ganar 350 mil pesos al mes. Que las pensiones a nuestros abuelos no les permitan ni siquiera comprar sus medicamentos. Estamos cansados de que nos empujen a estar a las 5 de la mañana en los consultorios. No queremos permitir esto. La medida antidemocrática que el gobierno quiso encalar ayer es insuficiente para poder callar nuestro reclamo y nuestro descontento popular. Hoy día es más necesario que nunca que a nivel internacional y nacional se sepa la realidad que estamos viviendo en Chile. Que se sepa que es necesario que los organismos sindicales y estudiantiles puedan levantar una gran huelga el día lunes, un gran paro a nivel nacional, donde seamos los trabajadores, los estudiantes, quienes hoy día estamos en las calles expresando nuestro descontento, podamos organizarnos para frenar los ataques de este gobierno empresarial. Bueno, hablemos del Frente Amplio y estamos hablando de la República Oriental del Uruguay. Espacio 205 hace referencia al 20 de mayo, día en que del año 1976, en pleno Plan Cóndor, asesinaron al recordado y querido Selmar Michelini y a Héctor Gutiérrez Ruiz. Ese día en que madres y familiares de detenidos de desaparecidos realizaban la marcha más grande del Uruguay, reclamando verdad y justicia, y la realizan todos los años desde 1996. Esta lista, 205 candidatos para el domingo 27 de octubre, está conformada por presidente Daniel Martínez, ingeniero industrial y mecánico, vicepresidenta Gabriela Villar, sindicalista, senador Oscar Andrade, obrero de la construcción, senadora Carolina Croce, ex ministra de industria, diputado Oscar Gobra, obrero metalúrgico, diputada Lucía Gutiérrez, dirigente estudiantil, diputado Nicolás Centurión, dirigente estudiantil, diputada Micaela Ferraz Pitaluga, comunicadora social. Nuestra lista es un pedazo de historia viva, porque lleva la esencia de la lucha de Selmar Michelini, pero también presente porque esta es la lista más joven de todo el frente amplio. Esta lista, 205, hace carne la vieja consigna que movilizará al pueblo uruguayo y en alianza estratégica que dice, obreros y estudiantes, unidos y adelante. Las veces que gritamos estos desfilando por 18 de julio, ¿no? Por eso nuestro albema conlleva la misma. Y aquí es interesante lo que estamos viendo. Daniel Martínez, Oscar Andrade, Graciela Villar, Lucía Jiménez, Oscar Crova, todos estos hicieron historia. La sociedad, las balas, los palos y la represión siempre caen sobre el loma de los más desprotegidos. Por eso decimos bien claro, no a la reforma, porque no hay mayor inseguridad que no tener trabajo, no tener donde estudiar y no tener vivienda digna ni tener oportunidades. Porque la derecha es ajuste, represión y despidos. Por eso te invitamos a soñar, a luchar y a vencer, a cambiar todo desde la raíz. Estamos unidos y adelante. Hola, mi nombre es Micaela Ferraz Pitaluga. Tengo 27 años y soy candidata a diputada por la lista 205. ¿Por qué 205? Porque es una lista joven con un proyecto enfocado a los sectores más vulnerables, un proyecto popular. Un proyecto pensado con mucha humanidad, que busca acortar la brecha social para lograr la pública felicidad. Por eso, este 27 de octubre, votá 205 y no pongas la papeleta del miedo. Soy Oscar Groba, tengo 68 años, soy representante nacional, diputado, uno de los vicepresidentes de la Cámara de Diputados en Uruguay, e integro y encabezo la lista 205, que es la lista joven. Nosotros estamos haciendo los máximos esfuerzos, ese es el mensaje que queremos dejarles, con esta lista joven lleno de estudiantes universitarios y profesionales jóvenes, para renovar el Frente Amplio, para ganar la primera vuelta en octubre. He pasado toda mi vida en el gremio metalúrgico, vengo de allí del movimiento sindical, y con los estudiantes vamos a hacer una fuerza realmente muy buena para ganar en primera instancia. Un saludo a todos los latinoamericanos. Del Espacio 205 trabajamos día a día, hacia adentro y hacia afuera, para construir una sociedad antipatriarcal y antiimperialista, porque lo personal es político. Una sociedad donde podamos caminar tranquilas por las calles, donde derriamos el odio machista y el odio de clase. Por eso te invitamos a cambiarlo todo, desde la raíz. Te invitamos a soñar, a luchar y a vencer. Parece larga la ruta cuando empieza el viaje, pero lo importante es estar en marcha. No sabemos de cargos, de comodidad, ni de grandes presupuestos. De lo que sí sabemos es de compromiso, de convicción y de alegría. De ideas firmes, de sueños grandes y de un corazón enorme. No somos una generación que vino a ocupar lugares en las listas. Somos una generación que vino a ocupar un lugar en la historia. La frescura que tiene este movimiento no se enorgullece, porque tienen principios y valores de aquella época del 71. Somos la fuerza del futuro que hoy planta bandera. Hoy es el principio del mañana. Sumate esta utopía. A caminar juntos. Estamos unidos y adelante. El 27 vota lista 205. A Oscar Andrade, Carolina Cose y Oscar Groba. Andrade, Cose al Senado. Este domingo 27. Son las elecciones en Uruguay. Y toda esta bella gente se merece el apoyo. Se lo digo yo que pertenezco a la generación que creó el Frente Amplio. Y vaya que nos costó dolores de cabeza. Ahora, hablemos de Ramón Grofogel, un sociólogo puertorriqueño perteneciente al grupo Modernidad-Colonialidad de la Universidad de California en Berkeley. Define su pensamiento como perteneciente a la corriente decolonial superadora de la corriente poscolonial con la que se considera emparentado. Sostiene que existe un vínculo estructural entre modernidad y colonialismo, que los efectos del colonialismo europeo no cesaron con los procesos de descolonización e independencia nacional de los siglos XIX y XX. Y que ello persiste en la cultura y las formas de pensar. Propone un giro decolonial para realizar una descolonización sistemológica que corrija las deformaciones universalistas e históricas del eurocentrismo y de la modernidad y la que considera una situación de crisis terminal. Pone el acento en la crítica del racismo y la línea divisoria del pensamiento colonial entre lo humano y lo no humano. Y aquí lo tenemos en el estudio. Y responde a las interrogantes relativa a ¿qué opiniones le merecen los procesos sociales suscitados últimamente en Ecuador, en Chile, en Haití, en Cataluña y en Colombia? ¿Qué función está ejerciendo en la Cuarta Escuela de Pensamiento Descolonial de Caracas? Bienvenido, querido amigo, un gustazo tenerte aquí. Muchas gracias por la invitación. No, la invitación y el hecho de que hayas aceptado nos honra y quiero ser yo quien escuche, porque el que tiene mucho que decir aquí eres tú. Así que soy un televidente más por un rato. Cuéntanos, la realidad, la actitud. Bueno, en primer lugar, estamos en la Cuarta Escuela Descolonial de Caracas. Invitamos a todas las personas a venir a participar de la escuela. Se está haciendo en una de las salas del CELAR. ¿Qué horario puede ser la gente? Está desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, todos los días de esta semana. ¿Repite la dirección? La dirección es en el CELAR, es el Centro de Estudios Latinoamericanos, creo que se llama, y están todos invitados. Ahora, vivimos momentos impresionantes, porque hasta hace unos meses se crea un grupo que se llama el Grupo de Lima, que es una creación del Imperio Estadounidense. El Grupo de Lima. El Grupo de Lima, para atacar a Venezuela. Como la Lima que usan para romper los candados y entrar en nocturnidad y elevosía. Y ese grupo, fíjense cómo hasta hace unos pocos meses estaba prácticamente atacando, participando de todas las mentiras mediáticas, participando de todo el reconocimiento a un autoproclamado en una plaza, apoyando todas las tesis imperiales, toda la agresión económica y militar del Imperio contra Venezuela, acusando al presidente de La Paz, Nicolás Maduro Moros, de ser un dictador, de asesinar a la gente en las calles, de todas estas mentiras mediáticas. Y la gente se cree en eso. ¿Habrá gente que se trae ese ansioso? Lamentablemente, a través de la repetición, como decía el famoso Nazi Goebbels, de tanto repetir las mentiras, se convierten en verdad. Y lamentablemente hay mucha gente que se lo cree. Y el tema es cómo ahora, en cuestión de unos meses, los mismos presidentes que estaban haciendo todas estas agresiones y todas estas falsas acusaciones hacia Venezuela, hacia el presidente de La Paz, están ahora todos con sangre en las manos. Todos asesinando a sus pueblos, que se han movilizado contra el austericidio, contra las medidas neoliberales. En cada uno de estos países, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, tenemos Haití en levantamiento también, pero el Grupo de Lima es impresionante, porque el Grupo de Lima, luego de estar acusando a Venezuela y de que no es democrático, que es autoritario, que matan a la gente en la calle, etc., ahora resulta que se les ha caído la máscara al piso. Porque todos se han mostrado como gobiernos que responden a los intereses de las transnacionales, como gobiernos que buscan quitarle recursos a los pueblos para pasarle todos esos recursos a los ricos. Y además, cuando la gente se moviliza, lo que hacen es dispararle a su pueblo. Nicolás Maduro Moro nunca le ha disparado a su pueblo. Ni lo hará. Ni lo hará. Fíjense que para mí es muy curioso que... Además, es un presidente obrero. Por supuesto. Que en esos otros países se le fu. Y que no responde a los intereses de ninguna transnacional, sino que responde a los intereses de su pueblo. Eso para mí es muy ilustrativo como a alguien como Obama que tiene sangre en las manos, a alguien como Santos que tiene sangre en las manos, a la Unión Europea que tiene sangre en las manos, se le ha dado el premio Nobel de la Paz. Y sin embargo, si hay alguien que se merece un premio Nobel de la Paz, es Nicolás Maduro Moros que ha sabido evitar baños de sangre, que ha sabido maniobrar a pesar de todas las agresiones, a pesar de todo el paramilitarismo, todas las guarimbas, toda la violencia que ha ejercido el imperio contra este país, ha logrado maniobrar para evitar una guerra. Por eso es el presidente de la Paz y se merece el premio Nobel de la Paz. Pero sabemos que esa institución está podrida por dentro. Cuando le da premio de la Paz a alguien como Santos, que tiene sangre en las manos, a alguien como Obama o a la Unión Europea, que sabemos su rol en el mundo, nada más que miremos el rol de la Unión Europea en Libia y toda la sangre que se derramó ahí, en Siria y toda la sangre que se ha derramado en Irak y en diferentes países. Entonces, estamos ante una situación muy interesante porque se caen las máscaras muy rápidamente en cuestión de meses. No pasó ni un año. Lo que han pasado son unos meses desde que el grupo de Lima se constituye a atacar a Venezuela, a hacer falsas acusaciones y ahora son ellos los que se les ve con esas imágenes que acabas de presentar. No queda ninguna duda. Las imágenes que se pasaron la semana pasada en Ecuador cuando este señor Lenín Moreno, que es una traición detrás de la otra porque este señor llega a la presidencia con el programa del Movimiento Ciudadano que era un programa antineoliberal. Y lo primero que hace este señor cuando llega al poder es traicionar todas las promesas. Es decir, entregar el país a abrir bases militares americanas, medidas de austericidio neoliberales. La traición de Assange lo entregó, lo ha entregado a las manos imperiales en la embajada en Londres, ¿no?, de Ecuador. cuando miramos la lista de ese señor y además el pueblo se levanta y asesina y masacra a la gente en la calle. O sea, este señor tiene sangre en sus manos y sin embargo estos señores, estos presidentes con sangre en sus manos como duque que tienen una cantidad de líderes sociales asesinados desde que llegó a la presidencia, una cantidad de gente asesinada cotidianamente en las protestas que se generalizan y se desarrollan en Colombia. El señor Piñera que tiene en las calles al pueblo chileno ahora mismo cuestionando el paquetazo que tiene en Chile cuestionando las medidas neoliberales. Todos estos presidentes que hace unos meses se paseaban por las cámaras diciendo que Venezuela era el problema, que Venezuela es autoritario, que aquí prácticamente se comen los niños pequeños vivos, ahora se ve el verdadero rostro de estos gobiernos. Pero además los hermanos colombianos se bajaron los pantalones con siete bases gringas que ahora son nueve y además se dieron la soberanía terrestre, marítima y aérea haciéndole juego al energúmeno de la Casa Blanca y cuando llegó yo dije este hombre va a ser un burro suelto en una cristalería me quedé corto. Ahora quiere ejercer de comandante en jefe y quien es el traidor que le hace la base de operaciones es el gobierno vendepatria de Colombia. Sí, exactamente y eso lo podemos ver generalizado en todo ese grupo de Lima. Lo que es esperanzador es ver a los pueblos levantarse, decir basta ya, ver a Evo Morales ganar las elecciones, ver lo que esperemos que va a pasar este domingo en la Argentina, es decir, la caída del señor Macri que también llegó al poder y lo que hizo fue austericidio, lo que hizo fue llevar a Argentina a un desastre. Pagar su compromiso con los que le lanzaron la campaña. Exactamente y eso son todas medidas que gobiernos y líderes que no responden a los intereses de su pueblo que están todo el tiempo conspirando contra su propio pueblo y poniendo en los países las manos del capital financiero internacional de las compañías internacionales y del gobierno americano porque lo otro que han hecho es abrirle las puertas al Pentágono para abrir bases militares en todos estos países. Bueno, nuestros vecinos colombianos a los que le dimos libertad a los que tenemos aquí casi seis millones de ellos recibiendo educación y salud gratis y vivienda a muchos de ellos y nadie los molesta se bajaron los pantalones con siete guantánamos siete bases gringas que ahora son nueve y acaban de ceder lo me canso de repetirlo el espacio aéreo terrestre y marítimo a los gringos. Claro. Haga lo que haga un soldado gringo no lo pueden tocar. Sí, eso es una estrategia geopolítica de cercar a Venezuela claro porque por un lado está Colombia con todas esas bases militares por el otro lado está Brasil por el otro lado está la Guyana que sabemos que hay tropas americanas que han entrado en los últimos meses y están presentes en la Guyana y por el norte las bases de la OTAN que están ahí en las islas holandesas. Entonces es un cerco del cual podríamos decir que Colombia es uno de los actores más importantes de ese cerco contra Venezuela. El traidor Santander se quedó pendejito. Y tenemos mucho Santander hoy lamentablemente y claro las cosas que estamos viendo en el mundo hoy por ejemplo lo otro que estamos viendo es el levantamiento catalán la rebelión catalana contra un estado imperial que por siglos ha intentado mantener la unidad de ese estado a costa de balas a costa de represión a costa de mantener a los pueblos oprimidos nosotros en América Latina conocemos esa historia de siglos pero claro lo que estamos viendo es el resultado ya de lo último que le queda a ese estado imperial que es las naciones sin estado que les rodean al estado a Madrid y que mantienen ejércitos de ocupación prácticas represivas donde el franquismo es decir la llamada transición o la mal llamada transición también ha mostrado su verdadero rostro cuando vemos que en realidad el franquismo no se solucionó lo que ocurrió en esa llamada transición fue la impunidad del franquismo de los franquistas la impunidad de los asesinos de los pueblos del estado español y la continuidad de las estructuras jurídicas políticas autoritarias de ese estado fíjense lo que acaban de hacer criminalizando la protesta en todo el estado y criminalizando la lucha del pueblo catalán que ha sido siempre pacífica y lo que han hecho es criminalizarla y caracterizarla como si fuera una lucha violenta pero ahí están las imágenes evidenciando de donde viene la violencia la violencia viene claramente del ejército de ocupación colonial la guardia civil y neocolonial los mozos de escuadra entonces coordinadamente lo que han hecho es reprimir al pueblo catalán en sus aspiraciones de liberación y de soberanía todos en América Latina deberíamos estar apoyando al pueblo catalán yo creo que es un momento donde tenemos que cerrar filas porque ese movimiento lo que hace es poner en jaque a un gobierno que ha sido toda la vida desde su formación un gobierno colonial imperialista un gobierno que está explotando América Latina hoy con sus transnacionales y sus políticas imperiales o sea que a pesar de que fueron derrotados en el siglo XIX han continuado de alguna manera su rol de dominación y explotación dentro de nuestra región aunque es un plano secundario frente al imperialismo norteamericano pero han seguido ahí entonces nosotros no debemos dudar de que lado estar en ese conflicto ese es un conflicto que pone en jaque al gobierno imperial central de España que en este caso es el gobierno el estado español ¿los vascos bajaron un poco el perfil? los vascos siguen en lucha los vascos están ahora mismo en la calle en solidaridad con los catalanes los vascos pasaron a otra fase de la lucha donde han mantenido las demandas y la lucha por la soberanía del país vasco pasando ahora a luchas que son más de corte electoral y de corte también social porque el país vasco sigue siendo un lugar de grandes organizaciones de trabajadores cooperativas etcétera y donde hay una resistencia muy fuerte en las negociaciones que se hicieron donde la ETA entregó las armas y terminó fíjense que es muy curioso porque el estado español siempre justificaba esta represión que estamos viendo en Cataluña bajo la historia de que era ETA cuando sabemos que en el país vasco hubo mucha gente que metieron presa sin ningún tipo de prueba o de ningún tipo de violencia gente que por asociación los metían presos de una manera injustificada ahora estamos viéndolo en Cataluña y fíjate que el movimiento catalán siempre ha sido pacífico e igual están respondiendo con las mismas medidas autoritarias con la misma represión que hicieron contra los vascos y metiendo gente injustificadamente en la cárcel gente que no ha hecho ningún acto de violencia gente que ha estado haciendo un activismo pacífico y en este momento vemos una especie de organización de una desobediencia civil pacífica en todo Cataluña que están paralizando el funcionamiento del Estado español allí y están poniendo en crisis la dominación imperial española en esa región y Gorabetic pero es la proyección que nos da esta situación no creo que haya un gobierno capaz de asumir la posibilidad de perder control efectivo de ningún metro cuadrado del mapa de la península ibérica ¿cómo termina esto? porque ya está levantando presión también otra vez ¿no? sí, bueno el pueblo catalán ha mostrado un gran sentido de dignidad y un gran sentido de activismo de no doblegarse ante la dominación imperial española y mantener su firmeza en esa lucha y por tanto ahora mismo el Estado español se niega a negociar se niega a dialogar ahí lo vimos al presidente de la Generalidad de la Generalitat en Cataluña intentando dialogar con el presidente de España y lamentablemente el presidente de España se niega rotundamente y lo que hay que decir es que en el caso de España hay una pseudo izquierda que se posiciona ¿tú lo consideras una pseudo izquierda? lo llamo una pseudo izquierda porque es sospechoso muchas de las cosas que se han visto ¿no? los insagueos por supuesto por supuesto por ejemplo cuando miramos las políticas de los partidos españolistas con su centro en Madrid ¿no? hacia Cataluña esas políticas ahí no hay izquierda ni derecha son todos de extrema derecha es decir hay un consenso entre esos partidos que son el PSOE por ejemplo que supuestamente se llama de izquierda sabemos que es un partido de derecha neoliberal que ha estado subordinando el país a los intereses de las grandes corporaciones subordinando a España al Banco Central Europeo y a los intereses de Alemania pues ese partido que está ahora administrando el Estado Imperial se comporta como el PP o como Vox o como con respecto a Cataluña es decir frente a Cataluña son todos de extrema derecha y lo interesante es que un partido como Podemos que ha criticado de alguna manera el uso de la 155 la violencia la intervención del Estado Español allí en los debates que se hicieron para elegir a Sánchez instalar a Sánchez durante el verano prácticamente le ofrecieron a Sánchez un cheque en blanco es decir si yo toco poder contigo y hacemos una alianza y constituimos un gobierno una alianza entre Sónchez y Podemos nosotros nos haremos de la vista larga con Cataluña y si tú implementas una 155 te apoyaremos en eso por tanto todos se comportan a la hora de la verdad como partidos españolistas imperiales colonialistas de extrema derecha que es lo triste de la situación no hay una izquierda en España lo que hay son pseudo izquierdas que a la hora de la verdad se comportan como partidos de derechos de extrema derecha hay uno de los líderes del partido histórico muy conocido cuando me encontraba en alguna de las instancias por Centroamérica cubriendo alguna situación difícil y le andaba por ahí hola Walter ¿quieres que te declare? así ¿no? y de repente cuando salgo del Sáhara del Frente Polisario una vez más y hago la escala en España en vez de hacerla en París y voy a saludarlo horas esperándolo y ni siquiera se dignó ven tómate un café conmigo lo esperé como cuatro horas al pie de la sede central del partido y cuando salió me miró y se hizo loco tuve que meterle el micrófono para que no me trancara la puerta y decirle de que se iba a morir es increíble eso bueno el PSOE tiene una historia muy fea sobre todo después de la muerte de Franco donde se convirtieron prácticamente el partido del régimen el establishment y lo que hicieron fue de alguna manera contener la radicalidad del movimiento social el movimiento político que existía en el Estado Español en esa época donde el Partido Comunista tenía una fuerte presencia y una fuerte fuerza electoral y claro lo que hace el imperio es transferir recursos a través de la CIA a través de la Fundación Willy Brown Fundaciones Alemanas que siempre aparecen como de izquierda pasando fondo de la CIA a movimientos supuestamente de izquierda que yo llamo sub-izquierda para defender los intereses imperiales es una izquierda sanitized con antisudorables los proletarios no sudan y digo esto porque hay esta tradición de fundaciones alemanas transfiriendo dinero de supuestamente fundaciones alemanas de izquierda carambola tres bandas y entonces van y pasan dinero para agendas oscuras agendas que son que aparentan ser de izquierda y en realidad son agendas perversas contra gobiernos de izquierda o apoyando gobiernos de pseudo izquierda en los diversos países un pensamiento para cerrar el programa bueno necesitamos la unidad de los pueblos latinoamericanos y de los pueblos del mundo porque estamos viviendo momentos que son por un lado muy difíciles pero por otro lado son momentos de oportunidad porque se están cayendo las máscaras por todos lados se está haciendo más que evidente la crisis civilizatoria en que estamos metidos de un sistema de muerte bueno toda crisis significa también oportunidad exactamente que Dios nos dé criterio y nos ilumine como cristiano de izquierda agradecer mi posición y en todo caso ha sido un gusto tenerte aquí y prohibido pasar por acá y no venir al programa muchas gracias Walter a ti donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor desde el estudio 3 de venezolana de televisión BTV Víctor Tango Víctor finaliza aquí 2G el programa decano en todo el hemisferio occidental de la información internacional vía satélite agradecemos la producción de la doctora Lida Sanoja Madeiro y les habló también su productor y presentador Walter Martínez disponga usted de las cámaras señor director Música Gracias por ver el video.